Hola que tal, soy Donlu. En este vídeo te traigo un montón de técnicas y trucos para hacer tu propio adorno de navidad. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres aprender muchas cosas sobre adornos navideños, quédate conmigo. ¡Empezamos! Para empezar necesitas cortadores de galletas. Puedes utilizar los modelos que tengas por casa. Para este modelo voy a utilizar concretamente estos, pero puedes inventar otros. También necesitarás pasta para modelar y un rodillo. Lo primero que voy a hacer va a ser extender la pasta con el rodillo. A continuación voy a cortar una flor utilizando este cortador. Con una pajita le voy a hacer un agujero para después poder colgarlo. Ahora voy a hacer estas piezas. Un círculo festoneado que parece una galleta y uno normal. También voy a cortar una estrella. Y me faltan unos cuantos circulitos. Me voy a mojar el dedo en agua para perfeccionar los bordes. Una vez que han secado las piezas completamente, nos quedan así. Ahora voy a pintar las piezas. La flor va a ir de blanco. Este círculo es de verde. El siguiente de rojo. Algunos colores van a necesitar dos capas. Para pintar los circulitos pequeños voy a utilizar mi truco de siempre. En un cartón voy a colocar un trozo de cinta de doble cara. Voy a colocar las piezas ahí. Y al quedar pegadas, pues no se mueven. Puedes pintarlas sin ningún problema. He elegido un color rojo, pero estilo metálico. La estrella la voy a pintar dorada. En el otro modelo voy a seguir esta gama de colores, pero lo puedes hacer a tu gusto. Ahora toca hacer el montaje. Voy a pegar sobre la base esta pieza verde. Encima el círculo rojo. Luego la estrella en el centro. Los circulitos en cada pétalo de la flor. Y nos quedaría así. Voy a colocar estos copos que tenía por el taller encima de cada circulito. Así le vamos a dar un toque de brillo. Ahora voy a hacerle unos puntitos. Utilizando pintura dorada. Y también estos rojos. Con un pincel fino voy a hacer una especie de hoja. Una vez que haya secado, lo voy a proteger con una capa de barniz. Y ya solo nos queda ponerle algo para poder colgarlo. Yo he utilizado este cordón de perla. ¿Cuál te gusta más, el azul o el rojo? Déjamelo abajo en un comentario. Ahora te voy a enseñar tres técnicas para aplicarlas en tus adornos navideños. Vamos con la técnica número uno, que es usando placas de textura. Yo tengo todos estos diseños, pero si no tienes no te preocupes. Puedes utilizar cualquier prenda de ganchillo, de crochet o incluso algún encaje. Presionar la placa contra la masa y quedará impregnado su diseño. Yo voy a hacer un árbol de navidad utilizando este cortador. Una vez que tengo la pieza hecha, me voy a mojar los dedos en agua y voy a alisar los bordes. Después con una pajita le haré un agujero para poder colgarlo en el árbol. Ahora déjalo secar. El mío ha tardado unas 48 horas. Con esta técnica he hecho todos estos diseños. Vamos por la segunda técnica que es usando sellos. Yo voy a utilizar estos que tenía por casa. Una vez tendida la masa voy a hacer un diseño presionando estos sellos y creando así un estampado. Voy a hacer en esta ocasión un corazón y voy a repetir el proceso anterior. Le mojaré los dedos para alisar los bordes y le haré un agujero con la pajita. La segunda forma de utilizar estos sellos es con tinta para darle un toque de color a la masa. Implina bien el sello en la tinta del color que más te guste y estámpalo en la masa. Gíralo como yo lo estoy haciendo para que toda la masa quede con color y no se quede en ningún hueco blanco. A continuación utiliza el cortador que más te guste. Y repite el proceso anterior. Y la tercera forma de usar los sellos es simplemente estampando el diseño. No hace falta presionar para que no quede relieve. Este modelo queda súper bonito. Me ha sorprendido porque no iba a usar la tinta negra pero al final me ha encantado. Y con la técnica de los sellos he hecho todos estos modelos. Como ves el relieve queda súper marcado. Y vamos con la técnica 3 que es hacer diseños con los propios cortadores. Una vez que tengas las formas que más te guste, elige estos cortadores para hacer circulitos y que imiten las bolas de navidad. Si no tienes estos cortadores puedes utilizar los capuchones de rotuladores o cualquier objeto que tengas por casa. Y con la técnica de los cortadores se me han ocurrido todos estos modelos. Y ahora te voy a enseñar algunos ejemplos de cómo los he pintado y decorado. A este le he colocado esta tira brillante azul y le voy a dar un toque de brillo con purpurina plata. La estrella va a tener un toque dorado con esta cera que utilicé en mi portabela del vídeo anterior. Si te lo has perdido te aconsejo que lo veas, te lo dejo en la pantalla porque es chulísimo. También le voy a colocar un hilo dorado y unas bolitas. Al adorno del árbol solo le voy a pintar el contorno y la parte trasera de rojo. Y en este voy a pintar el corazón central de rojo y le voy a hacer algunos puntitos. Y después de unas cuantas horas de trabajo te voy a enseñar todos los modelos que yo he hecho. Quiero que me dejes en un comentario cuál es tu favorito y cuál pondría en tu árbol de navidad. Y ahora te dejo con otros 10 modelos de adornos navideños. Son geniales. Comenzamos con el modelo número 1. Lo primero que voy a hacer va a ser extender un trozo de pasta con ayuda del rodillo. También voy a colocar estos palillos que me van a servir de tope para que toda la pasta quede con el mismo grosor. Los míos miden aproximadamente 0,5 centímetros, pero puedes utilizar el grosor que más te guste. Una vez tendida la pasta voy a utilizar tinta y un sello. Como la pasta está húmeda, el color de la tinta va a ser muy intenso. Luego cuando seque veréis que va a ser más flojito. Voy a ir estampando el sello en toda la pasta. Ahora con el cortador de galletas azul que es el más grande, voy a hacer un arbolito. Y con el arbolito pequeño que es el blanco, lo voy a hacer en el interior, dejando un hueco. Así nos salen dos a dos, ¿no? Ahora con una pajita voy a hacerle un agujero para poder colgarlo luego. La pajita es genial porque la pasta se queda adentro y no pasa como si utilizáramos un palito, que siempre se queda por la parte de atrás fatal. Ahora me voy a mojar los dedos en agua y voy a suavizar los bordes. Esto es muy importante porque al cortarlo con este tipo de pasta suele suceder. Si utilizáis porcelana fría es como más limpia. También voy a hacerle el agujero al árbol de navidad pequeñito. Y le voy a suavizar también los bordes. Para colgarlo voy a utilizar esta cinta o cuerdecita azul brillante. Y para decorarlo voy a utilizar estas perlitas adhesivas en tonos azules. Como siempre os digo podéis utilizar los colores que más os gusten y que se adapten a las necesidades de vuestra casa. Y una vez pegadas las perlitas, pues nuestro primer modelo está terminado. No digáis que no ha sido fácil. Vamos por el modelo número dos. Una vez que he extendido la pasta voy a cortar un triángulo utilizando esta espátula. La tenía por el taller y nunca la había usado y la verdad es que es súper útil. También voy a hacer una estrella. Ahora toca hacerle el agujero. Y que no se te olvide suavizarle los bordes con un poquito de agua. En este modelo voy a utilizar el decoupage. Utilizando esta servilleta que me sobró de un proyecto anterior. Voy a recortar algunos elementos y los voy a pegar como siempre con el pegamento para decoupage de decoar. Voy a aplicar una pequeña cantidad con un pincel. Y voy a ir colocando la servilleta. Para que no se rompa le podemos poner un plástico encima. Y que no se olvide que tenéis que quitarle las dos capas blancas que vienen detrás que no siguen para nada. Voy a ir pegando todos los dibujitos. Y también los voy a pegar en el lateral. Luego cuando se seque pues se puede cortar. Con el pintapunto y la pintura dorada voy a hacerle unos copos. Para que el lado no esté tan soso. También le voy a pintar el contorno para que quede más bonito. Para hacer un efecto de nieve voy a utilizar el blanco de titanio. Y lo voy a aplicar así como con unos pequeños brochazos. Como si estuviera nevando. Y para terminar este modelo le voy a pegar dos estrellas en la parte inferior. Y le voy a colocar esta cuerda que es súper navideña. Con una servilleta podéis hacer un montón de estos adornos. Incluso redondos, rectangulares, no sé. Como más os guste. Vamos por el modelo número 3. Una vez que tengo la pasta voy a cortar de nuevo un triángulo con la espátula. La parte de abajo se ha quedado redondeada y la voy a dejar así. Le voy a pasar el agua para suavizarla. Pero quiero que sea así. Ahora con los cortadores circulares voy a hacer agujeros como si fuera un trozo de queso. Voy a utilizar dos tamaños de cortadores y también la pajita. También voy a hacer una estrella. También hay que hacerle un agujero para poder colgarlo luego. Una vez que ha secado lo voy a pintar con este marrón chocolate. Y le voy a dar solo una capa. Porque ahora voy a hacer un efecto para que veáis que queda súper chulo. Voy a incidir también en el interior del agujero. La estrella la voy a pintar con esta pintura metálica de DECOAR que es alucinante. Ahora veréis como brilla. Con una sola capa queda fenomenal. Ahora con la técnica del pincel seco que consiste en descargar la pintura y dar pequeños toquecitos con muy poca. Voy a resaltar todos los agujeros y le voy a dar un efecto dorado a nuestro trocito de queso pero es a un árbol de navidad. Iré aplicando poquito a poquito la pintura hasta que consigo el efecto que me gusta. Para terminar el adorno le voy a colocar esta cinta dorada y una estrella. Es muy sencillo pero creo que queda súper original. ¿Qué os parece a vosotros? Dejádmelo en los comentarios. Y así queda terminado el modelo número 3. Vamos por el modelo número 4. Una vez extendida la pasta voy a cortar un árbol con el cortador azul que es el grande. Ahora dentro voy a hacer unas cuantas estrellas con ayuda de estos cortadores. Y en el tronco voy a hacer unas líneas con ayuda de un palito de brocheta. Con estas cortadoras voy a hacer unas cuantas hojitas. No olvidéis de suavizar siempre los bordes del trabajo mojando el dedo en agua. Con la pintura dorada voy a pintar las líneas que hice en el tronco. Ahora voy a pintar la hojita utilizando estos dos tonos de verde de la pintura acrílica americana de Decuar. Pero como son piezas pequeñas voy a utilizar el tronco que siempre os he dicho y os he enseñado alguna vez. Pongo un poco de cinta de doble cara en un cartón. Pego las piezas que quiero pintar y así no hay ningún problema porque no se mueven y no me mancho los dedos. ¿A que mola el truco? Mientras pinto no olvides que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram donde te enseño en lo que estoy trabajando. Y si hace algunas de mis manualidades me encantaría verla. Así que no olvides de mandarme una foto o etiquetarme para que la pueda compartir con todos los dos lunáticos. Para terminar este adorno le voy a colocar este hilo dorado. Voy a pegarle la hojita una a cada lado, en la parte superior. Y en el centro le voy a colocar unas bolitas de porespan que tenía por el taller. Si no tienes puedes colocarle alguna bolita que tenga de algún collar o hacerla con arcilla, como quieras. Y veis, este es el resultado. Es súper sencillo pero a mí me encanta. Vamos por el modelo número 5. Una vez que tengamos la pasta voy a marcar y voy a hacer un super diseño. Voy a utilizar estos marcadores, también sellos y cortadores circulares. Esto va a vuestro gusto. Podéis hacer el diseño con lo que tengáis en casa. Incluso podéis utilizar, yo que sé, por ejemplo, llaves, botones, lo que tengáis por casa. Una vez que he terminado voy a cortar con el cortador de árbol. Y se nos queda esta maravilla. Suavizo los bordes y lo dejo secar. Pero antes tengo que hacerle el agujero, que no se olviden. Lo voy a pintar con este color verde. Le voy a dar solo una capa porque luego le voy a aplicar otro producto y no va a ser necesaria darle una segunda. Pero si lo dejas así, pues sí tendrás que darle dos capas mínimos. Una vez que ha secado voy a utilizar el metal ilustre en este tono verde que le va fenómeno. Lo voy a aplicar con los dedos hasta conseguir el efecto que quiera. Veis como brilla, menudo cambio. Para colgarlo le voy a colocar esta cinta plata. Y ya tenemos terminado este adorno. Vamos por el modelo número 6. Una vez que he extendido la pasta, voy a marcar con esta placa de textura el diseño que tiene. Si no tenéis este tipo de placas podéis coger cualquier objeto, incluso alguna cinta, algún encaje, algún tapete de ganchillo que tengáis por casa. Le aplicáis otra vez el rodillo por encima y se va a quedar marcado el diseño. Ahora voy a colocar el cortador de tal forma que se quede mitad y mitad. Una mitad con el diseño y la otra lisa. Aliso los bordes con agua. Hago el agujero y lo dejo secar. Ahora lo voy a pintar con este rojo tan navideño. Solo voy a pintar la mitad. La parte del relieve. Y ahora le voy a dar luz utilizando el lustre dorado. El lustre está disponible en un montón de colores y se puede adaptar a cualquier manualidad. Ya os he dicho que lo podéis aplicar con el dedo o con un pincel. También lo voy a aplicar en la parte blanca porque creo que queda así un poco más integrada o algo más envejecida. Y una vez colocado el hilo dorado, tenemos terminado este adorno. Lo podéis hacer de los colores que más os gusten. Vamos por el modelo número 7. Una vez extendida la pasta voy a cortar un triángulo. Todos los adornos son arbolitos, así que todos son triangulares. Una vez que he recortado este, pues le quería poner un tronco. Así que he recortado otro trocito y se lo voy a pegar con cola blanca. Este adorno he decidido pintarlo con cuatro tonalidades de azul. Si tenéis solo un azul, podéis mezclarlo con blanco y así conseguís cuatro tonalidades diferentes. Lo primero que he hecho ha sido con un lápiz, pues tres líneas para delimitar la franja. Y ahora voy a pintarla utilizando los azules de más clarito a más oscuro. La última franja, como veis, no ha quedado muy bien, así que tengo que darle una segunda capa. Si queréis acelerar el secado de la pintura, pues podéis utilizar, como yo, una pistola de calor. Así ahorráis muchísimo tiempo. El tronco, como veis, también lo he pintado de marrón. Ahora voy a pegarle este cordón de perla en la unión de la franja. Voy a pegarlo y corto lo que sobra. Para terminar la decoración voy a colocarle unas copitas de nieve que voy a hacer con mi perforadora y con goma iva de purpurina blanca. Una vez que los coloco donde me gustan, los voy a pegar con silicona caliente. Con unas pinzas le voy a quitar los dichosos y los de la silicona que siempre me fastidian tanto. A vosotros os pasa igual que a mí porque yo es que lo odio. Ahora voy a colocarle esta cinta plata y ya tendremos el adorno terminado. ¿Veis? Este me encanta porque el azul es uno de mis colores favoritos. Vamos por el modelo número 8. Una vez que he extendido la pasta voy a cortar otro arbolito. En esta ocasión voy a utilizar el verde que es un poquito más pequeño. Voy a hacerle el agujero y también voy a hacer unas cuantas estrellas pequeñas. Ahora voy a marcar la palabra navidad en este trozo de pasta. Voy a utilizar esta herramienta que la tengo en el taller hace muchísimo tiempo. Creo que fue de un haul que me enviaron, no sé, no me acuerdo. Y simplemente podéis poner las letras y formar la palabra que queráis. Podéis poner navidad, podéis poner el nombre de la persona que queréis que se siente en la mesa de navidad o lo que queráis. Voy a cortarlo en forma de rectángulo. Suavizo los bordes. Y le hago el agujero. Ahora voy a darle un toque de super brillo al arbolito utilizando la Galaxy Glitter de DecoArt. Que es pintura, es como una especie de pintura gel que tiene unas partículas muy grandes de purpurina. Y además tiene un montón de colores. A mí es una de las que más me gustan. Y ahora en navidad pues tenemos que utilizarla sí o sí. ¿Veis? Queda genial. Los cartelitos que había hecho antes ya han secado y los voy a pintar de color marrón chocolate. Y ahora voy a resaltar con el lustre dorado la palabra navidad. Voy a ir explicando poco a poco hasta que sobresalga. Y ya solo nos queda hacer el montaje. Primero voy a pegar las estrellitas en el árbol. Después voy a unir con este cordón el cartel de navidad en la parte inferior. Y para colgarlo pues voy a utilizar este cordón de perla dorada. Y listo, lo tenemos terminado. Y como os he dicho podéis poner si queréis el nombre de la persona. Por si hacéis una cena de navidad se la podéis poner en el plato y es un adorno genial. Vamos por el modelo número 9. Voy a hacer un triángulo esta vez con tronco incluido. Porque antes lo tuvo que pegar pero claro dije lo puedo hacer directamente. Pues lo voy a hacer directamente. Le voy a hacer un agujero en el tronco. Y también voy a hacer una estrella. A la estrella también tengo que hacerle un agujerito. Ahora con un lápiz voy a hacer como una especie de vidriera. Utilizando triángulos. Una leña hacia aquí. Otra hacia aquí. Y otra hacia aquí. Voy a pintarlo de verde. Utilizando estos cuatro tonos. Como os he dicho antes en el tono azul. Si no tenéis nada más que un verde. Pues podéis mezclarlo con amarillo o con blanco. Y así conseguís diferentes tonalidades. Los verdes no están cubriendo tanto como otros colores. Así que les voy a tener que dar dos capas. El tronco lo voy a pintar marrón. Y la estrella dorada. Con esta pintura dimensional de decoar en color negro. Voy a repasar las líneas. Si no tenéis este producto. Podéis utilizar por ejemplo. Las barritas de silicona de la pistola. Que son negras o incluso un rotulador. Simplemente es una idea que queda muy bonita. Pero si no tenéis este material. Pues podéis utilizar otro. Como siempre os digo. Hay que apañarnos con lo que tenemos. Una vez hecho. Hay que dejarlo secar. Ahora con mi cajita de avalorios. Que tengo aquí unos cuantos. Voy a pegarle una estrellita. Si no tenéis estrellitas. Podéis utilizar. Le podéis hacer puntitos con pintura. Le podéis pegar perlas. En fin. Eso da igual. Ahora voy a unir la estrella y el tronco. Con esta cuerda. Le hago un nudo. Y listo. Para colgarlo le voy a colocar otra cuerda por detrás. Y vamos por el último modelo. El modelo número 10. Voy a cortar un triángulo. Más pequeñito. Le hago el agujero. Y lo dejo secar completamente. Ahora voy a coger estas barritas de silicona con purpurina. Y también la de color negro. Voy a cortar unos trocitos de aproximadamente 2 centímetros o así. Y después los voy a ir pegando unos con otros. Alternando los colores. Yo voy a utilizar estos colores. Pero podéis utilizar diferentes colores navideños. Por ejemplo rojo y verde. O azul y plata. No sé. Una vez que he hecho la barrita. La he metido en la pistola de silicona. Pero es muy importante que saquéis toda la silicona transparente que tengáis en la pistola. Porque siempre se queda una cantidad. Cuando veáis que ya sale la purpurina como en mi caso. Voy a aplicarla. En el árbol de navidad. Así vamos a conseguir una especie de degradado de silicona. La verdad es que es la primera vez que hago esto. Y queda. No queda mal ¿no? ¿Qué os parece? Voy a aplicar la silicona hasta llegar abajo. El negro y el dorado es una combinación que se utiliza mucho en navidad. A mucha gente no le gusta. A otros sí. No sé. Como se ha tapado el agujero. Voy a hacerselo otra vez con ayuda de unas tijeras. Y para el montaje final. Pues he pensado que voy a colocarle este cordón de perlas blanco. Y una estrella encima. Y listo. Ya tenemos los días adornos de navidad. Y ahora tengo que hacer algo muy importante. Que es protegerlo. Yo voy a utilizar este Vanillen Spray de DecoArt. Que tiene un acabado en brillo. Pero podéis utilizar el acabado que más os guste. Pero eso sí. Siempre tenéis que proteger los trabajos. Porque así no se os estropean. Y los podéis limpiar con un paño húmedo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero saber cuál ha sido tu favorito. Así que déjamelo en un comentario. El 1. El 2. El 3. El 4. El 5. El 6. El 7. El 8. El 9. O el 10. O todo en general. Así que déjamelo en un comentario. Y ahora en pantalla te dejo otras ideas de navidad. Que seguro que te encantan. Nos vemos muy pronto. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina